La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Muchas gracias compañeras y compañeras Tomen asiento, vamos a seguir con este acto por otro lado Porque vamos a escuchar las palabras del Presidente de la Cámara de Turismo y Cultura del Estado La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hacer este tipo de alianza estratégica Y más con un gremio que para nosotros ha marcado pauta en el tiempo El gremio de locutores Radio, cine, televisión Yo trabajé en la televisión antes pero ya no me refiero Es el trabajo Mira, estábamos haciendo un poquita historia hace rato Diciendo, mira, es que así es tan interesante recorrido de los locutores a nivel nacional Inclusive en nuestro Estado Que ellos han representado a nivel de interacción a nivel de gobierno en nuestra región Los locutores han sido concejales, han sido alcaldes, han sido gobernadores Quiere decir que esto es gracias al acercamiento que de una manera significativa tienen con los radioescuchas Con las personas Donde las personas de una manera o otra se identifican con el sentir de cada uno de ellos De las personas que están al otro lado de ese micrófono Y que de una manera voluntaria se suma a establecer un criterio de acercamiento Mira, esto para nosotros es significativo Significativo también es celebrar 50 años 50 años de lo que nosotros conocimos Lo que somos la ley de cuadro de la o también de la singularidad nuestra en nuestra región Que vimos nacer un centro donde estaban congregados todas las estaciones de radio en el Estado Lara Y estaban los locutores que de una manera o otra se identificaban Yo me recuerdo mucho de Radio Juventud ¿Quiénes aquí en Radio Juventud? ¿Se los da dos? Bueno, te voy a dejar en este lado a uno La historia La básica La básica Nos contemos cuántos años que aquí hay sin funcionar Según mi hijo, vamos a quitarse el diófono Por ahí vi que llegó nuestro cronista del Dólar ¿Dónde está? ¿Vente para acá? Este está de más historia que yo, pero no importa Esto lo vamos a presentar y nada más No lo vamos a poder hablar porque si no lo hacemos nada No quita el micrófono Nuestro cronista es decir, es tarde rara Bueno Quedan muchas cosas por empezar, quedan muchos sentimientos por desarrollar y fortalecer Lo importante es que estamos muy bien aquí y cumplir a más reunidos para hacer este tipo de encuentro entre amigos y entre personas que queremos Sean bienvenidos todos, gracias al sindicato de Radio, Televisión, Cine y Cine Conecto de Dólar Por invitarlos y por darles la oportunidad de trabajar en conjunto Bienvenidos todos, gracias a todos Gracias a todos Licenciado Simón de Jesús Linares Señoras y señores de Guadalajara Para mí es un inmenso placer Es un honor y un honor estar con todos ustedes en este maravilloso día Un día que parecía que se perdía en las estrellas lejanas Como escribe Henry Martínez en el spot, en el viaje de las estrellas Parecía perdido en la distancia el asento posible Yo creo mucho en lo que los pastores dicen Y ahora el Señor Yo digo, hay pensamientos que vienen del espacio Del infinito De esa saliduría infinita que hay en el espacio Un día asisto A un evento programado justamente por la Cámara de Turismo En el Cinectaria Suisse Los 45 años de nuestros amigos de expresión Larenice Qué maravilloso este encuentro Y de pronto me llega la idea Yo no tenía esa relación tan de afinidad, tan de amistad con la gente de la Cámara Pero yo ya había visto al doctor Antonio Morales cuando nos hizo dos periodistas Que son un agasajo justamente el mismo en el trinitario Suisse Y se nos ocurrió que a mí que va y a mí que me acompañaba en ese acto Hablamos con el doctor Antonio Morales Y mayor respectividad Mayor apoyo y mayor desprendimiento, por eso en una entrega que le hacemos en el reconocimiento, destacamos las actitudes del doctor Antonio Morales. Mucho éxito y larga vida, doctor. El Palacio de la Vida es una escuela, no fue una escuela, es y sigue siendo una escuela. Una referencia, como lo señaló el doctor Morales, de gente que ha ocupado los más altos cargos, eminentes cargos en la vida pública y en la vida privada. Nosotros estamos orgullosos de algunos de ustedes. Recientemente conversábamos con un doctor que es un referente en lo que es la obstetricia, el doctor Gonzalo Melina Belero, se formó en nuestro sindicato como el doctor Avanse. Destacamos también esa mayoría, ese aplomo y esa sabiduría de Carlos Limardo Lulio. Un fuerte aplauso para Carlos Limardo Lulio. Destacamos este empeño, ese estudio y esa tesón que tiene para las cosas del doctor Jesús Gonzalo Escampo. Estamos orgullosos de todos y de todos nosotros que hemos levantado una familia y hemos contribuido al engrandecimiento de la patria desde nuestro trabajo como oficio. Operadores y locutores de radio, igual que las secretarias. El saludo para el de María Meridalejo. Es un honor de que a todos. Gracias. Y de María, gracias a todos ustedes por compartir este bello día y esta bella tarde con nosotros. Esta ocasión es un tender, que suena en mi teléfono, que son de la gente de juventud. Y esta tarde, como no mencionara al colega Pedro Papía, así que perdonen. Que me escapen. Henry Martínez. Rogelio Martínez. Rogelio, porque estamos en una foto como cuando teníamos 18 años. Pero no parecemos. Bueno, y debo dar las gracias también de manera muy especial a la gente del dominio organizador. Helio Pineda, para que le dieran un fuerte aplauso. Fernando Camacho. Lévia Palencia, una gran colaboradora. Somos una destacada colaboración también de Sopana de Vivian, cariosamente conocida por nosotros como la China. Gracias. Y llegamos al Palacio Real, como dice Rog en su palabra. Yo llegué al Palacio Real desnudo. Así dice Rog en su palabra. Y como nos hemos vestido en el transcurso del tiempo con la sabiduría de todos y cada uno de ustedes. Allá está el colega locutor que me acompañó el día que surgió la idea de esta celebración. Luis Iván. Un aplauso para Luis Iván. Gracias. Así dice de esta maravillosa idea. Y gloria de Dios que me ha permitido dividir estas palabras sin que me traicionaran las emociones. Mi esposa que me acompaña. Esta es grasa. Un día le dice mi hijo que está fuera del país. Mamá, ¿por qué suena que mi papá no llora? Y le recordaba a Dios Martínez, pues yo, recientemente, que la vida me ha dado la oportunidad de graduarme varias veces en universidades. De ser corredor de orden en una maestría que hice con la gente de los derechos humanos. Y yo no sentía la idea de Dios Martínez ninguna emoción. Pero, ¿cómo me emociona estar con ustedes? Son parte de mi familia. Parte de mi familia, porque, desde un joven, estoy compartiendo con todos ustedes. Y los considero mis amigos, mi familia. Y, gente, ¿cómo puedo recordar en este instante al maestro Gerardo Brito, Ángel Llanes, Ismael Blanco, que fueron mis días cuando yo tenía 14 años? Recuerdo esta anécdota. Yo le digo que que alguien se va a ayudar a que fue un día en la 20 con 39. Y llega Ismael Blanco, y a él ya entró, y se ponen de acuerdo. Y me dicen, mira, si tú me empiezas a estudiar, no vas a entrar más en esta radio. Y tuve que hacerlo. Tuve que empezar a estudiar. De manera que, para concluir, les traigo este pensamiento de nuestro padre, el libertador Simón Bolívar. El libertador Simón Bolívar, Le pide la amistad en una carta a uno de sus amigos, el coronel José Leóncio Palacios. Dile que la amistad tiene en mi corazón un templo y un tribunal, a los cuales consagro mis deberes, mis sentimientos y mis afectos. Por último, diles que la amistad es mi pasión, y que, por consiguiente, ellos son los objetos que ocupan mi alma y ocupan mis sentimientos. Ustedes tienen en mi corazón un templo a los que consagro mi vida. Buenas tardes. Vamos a invitar a que suba aquí al escenario, al que se dedica al presente, pero por eso vamos a decirle a Rosana Barrera y a los plantes Rodríguez, que se mueven a invitar aquí al escenario, al querido doctor José Martínez Guaidó. ¡Bravo, bravo, bravo! Gracias. 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 que había alguien que le hiciera. Y eso fue lo que el señor Pedro Suquet. Pedro Suquet fue un constructor italiano y la señora de él, todavía vive, una señora bastante mujer, construyó puentes con estructuras muy importantes de Venezuela y tal vez la más significativa que él construyó fue el balanceo radial. Vamos a hacer un recorrido de esa energía de la cual yo hablo y veamos dónde está o dónde se encontraba la energía que nosotros sentíamos y seguimos sintiendo. Por ejemplo, en el departamento técnico del Guadalajara, les dificulto mucho que un avalio haya tenido un departamento técnico como el que teníamos nosotros, porque los técnicos o ingenieros los han traído especialmente de Europa. El señor Luigi Crick, Leonardo Farchi, el señor Soria, Silce, Pedro Santana y alguien muy importante, el hermoso comunicador entre el departamento técnico y nosotros, Carlos Luis Castellano. Pasamos al departamento de administración. Ese era el más bonito, porque eran las muchachas. Comandaba, pues dije que no eran muy muchachas, pero que la mantenía a raya. Entonces, ¿cómo olvidar el departamento de administración? Tenemos a Norma y a Isla Marina, acá presentes. Yo creo que somos la parte más grata de vivir en el palacio radial, porque los demás eran que no eran muy pobres. Eh, ¿quién va a parar la luz? No, para. Porque no veo nada. Porque no veo nada. Así es. Ah, ok. Bueno, de todas maneras, voy a tratar de la dirección que hay aquí. Hay un departamento, además del departamento de administración, estaba también el departamento de cuentas, donde pasaron los mejores periodistas del estado Lava y explotían el noticiero de radio y en ocasiones, dando noticias de otras, de otras emisoras, en el caso de retro, de noticias o de esos 40 que nos hemos tenido en el público. Eh, el departamento de grabación fue algo muy especial. Porque, si yo no me hubo uno, se van a sentir muy lejos los otros, porque hubo un muchachito que trabajó muy bien en el palacio radial del departamento de grabación. Pero estaba demandado por una persona que se obligatoria nombrada hoy, Dicasio Sáenz. Dicasio creó una lesión de muchachos que hicieron grabaciones maravillosas. Pasó un martín que se hablaba, hace un año o un día, acerca de esas grabaciones. Y hablaba también de algo que era un cristal, grabar en audio interno. Dejado utilizar el departamento de grabación para grabar en audio interno. Ya pasó que hay una grabación de audio y punto, que dicen que disculpa que haya habido una grabación tan perfecta como esa y se hizo en audio interno de audio y punto. de la grabación de grabación para grabar en audio interno. Los trasteros, vigilantes de plantas. La mayoría de ellos fueron muy queridos porque eran los padres de alguno de los trabajadores, los tíos. Por ejemplo, en Martín hubo un tío mío, padre también de trabajadores, que fue plantero. Hay una muchacha, de repente, cuyo padre también fue plantero. y yo creo que fueron los números cobijados por el aspecto de los demás de la obra. Sin embargo, yo sé que no tuve mucho calor, lleno a la planta y siempre lo he hecho en cada uno de las mis horas. No hay trabajo porque creo que hay que prestar atención a todo el mundo. Una cosa que yo siempre traté de hacer es que la señora Juana, la señora Teresa, todos, buenos días, ¿cómo está? Y a uno se criticaba mucho, pero ¿por qué la vamos a tratar? Ella es igualista que nosotros. Y entonces hubo el departamento de ella también, aquí. para tener la mano. Hay algunos, hay unas personas que nosotros queremos mucho, sobre todo los locutores y los trabajadores, los probó pobres de ustedes. Esa fue una energía muy grande. Yo hubo ese bebé que nosotros, cuando llevábamos la población para robarla y para regalárnosla, y que todavía la conservamos como recuerdos, ¿cierto? Claro. Y aún no han muerto mucho de ellos, pero siempre lo recordamos. Cantantes, actrices, actores, pueblo, oyentes y algo realmente determinan nuestros clientes. Lo que aportaron su gran modalidad económicamente para que la radio se nos tuviera siempre al aire. Y finalmente estamos nosotros. Radio Valentimeto. Radio Universo. Radio Cristal. Radio Lava. Radio Wendor. Esta era una energía extraordinaria que cada quien, en su programa, en su complacencia, en sus entrevistas, que radiaba, no solamente dentro del estudio, sino en el éter. Y todo el mundo lo recibía en la ciudad y en el mundo. Las revisoras muertas del Palastro Radiado tenían correspondencia de todo el mundo. Y lo que hacíamos no se perdía. Siempre se ganaba. Gracias, al final, desde allá, a la gente que me brinda su afecto. Los agradezco mucho. Y a los que nunca me hicieron, también, porque ellos fueron los que me enseñaban. No lo que me querían, sino los que no me querían, me enseñaban mucho porque aprendí a ser mejor. Gracias a mi mujer, a mi esposa. Y a otra de mi familia. Por tener apoyado toda la vida. Quiero despedirme, señores y señores, con... Y no hay más. Ehhh. 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 Gracias. Buenas tardes, palasieros, voy a ir a englobar en una sola palabra a damas y caballeros. Buenas tardes, palasieros. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, permítanme agradecer a los organizadores de este evento, de este reencuentro, la sentida experiencia a mi persona invitándome a dar un breve saludo a ustedes. Gracias. Simón Vélez Urinares, Celia Pinera, Fernando Camacho y Vélez Díaz Palencia. Gracias, muchas gracias. Dar un breve saludo a ustedes, a ustedes a quienes conocí en primera instancia como compañeros de trabajo, así de sencillo, locutores, operadores, periodistas, personal de oficina, administración personal de mantenimiento y hasta los asiduos visitantes al palacio, como compañeros de trabajo al comienzo, ¿verdad? Pero luego, el tiempo nos fue uniendo, nos fue acercando más, más, y nos hizo hermanos de que llanza. Y permítanme que diga así, hermanos de que llanza, pero hermanos. Hermanos son hermanos en la condición que sea. Allí no me quedan, porque allí en esos estudios, en estas oficinas, en este departamento de prensa, en ese esplendoroso pasillo del palacio de la Real, allí nos criamos, allí nos fuimos levantando, allí nos fuimos haciendo, fuimos aprendiendo, tomando experiencias, como una primera instancia, como unos primeros estudios, una primaria, en un, digámoslo así, y el tiempo nos fue avanzando, llegamos a la capa secundaria por la experiencia que íbamos ganando aquí, en el palacio de la Real, y llegamos luego a lo que todos hemos recibido, no nosotros, la gente, el común y el pueblo, llamó la universidad de la Real, el palacio de la Real. Nos graduamos. Nos graduamos todos, definitivamente, de comunicadores sociales. No, eso es así, nadie, yo digo de otra manera, nadie nos quita lo bailarán. Y repito que esto no es un decirle de pretencioso, perantesco, no, es sencillamente recordar que cada emisora cumplía cabalidad los preceptos de educar, informar y entretener, vaticinero, juventud, lara, universo, cristal, compartían un mismo barco. Pero, afuera, se van a conocer con personalidades distintas, diferentes, ninguna era igual a la otra. Y los hijos, ese personal, ningún locutor se parecía a otro. Yo nunca escuché decir, el que está tratando de hacer un trabajo igual a Fulalito de Perno. Estaba aquí, de una manera independiente, por su propia personalidad, los locutores, los operadores, trabajaban a su manera, entrenaban en primera instancia, y luego salían a trabajar, hacían su trabajo a su manera. Eso fue, sin lugar a dudas, una de las grandes características de las emisoras paracienas. El palacio, a pesar de ese nombre, palacio no fue el que, nunca, nunca, palacio abrió sus puertas al pueblo. Fue noble receptor de exigencias de las variadas vaticinamericanas. Y, por intermedio de sus departamentos de Pernoza, desde luego, reclamaba a los gobernantes de turno el cumplimiento de sus obligaciones y las promesas electorales. A tiempo tiempo, el palacio no se duda nunca, por ejemplo, de objetividad. Sin fregarse a partido o candidato alguno. Sus micrófonos estaban abiertos a todas las organizaciones que legalmente participaban en la contienda política venezolana, fuese o no época electoral. Cada candidato a la presidencia de la República en su visita electoral a abandecimiento, sentían la necesidad de llegar hasta el palacio radial, o en su lugar, los más connotados dirigentes de ese partido, o de esa plataforma electoral. Era obligante visitar al palacio radial, cinco emisoras, cinco vías de comunicación allí, como la perdían, como quedaban de sebocho. Bueno, pero eso no fue solo en materia política, no solo en materia política, sino también en actividad cultural, social, económica o deportiva. Se expresó a través de las ondas arcianas que salían del palacio radial. Había camino para todas las manifestaciones. Y aquí me permito, me permiten incluirme yo un poco en este relato, porque fue una vivencia, y yo creo que todos tuvimos vivencias que las recordamos, y las tenemos, y las agradecemos. Bueno, por estar en el palacio, porque hay un decir que más o menos dice, estar en el sitio correcto y a la hora precisa, algo más o menos así, eso pasó a mí, por lo menos, y sé que a muchos. Por estar en el palacio, tuve la oportunidad de darle rienda suelta a esa pasión que quería desarrollar. Bueno, yo hacía música, hacía noticia, hacía, pero tenía la pasión aquí adentro. El deporte, la narración deportiva, y lo dice en el palacio. Allí le expliqué todo ese sentimiento, lo pude hacer. Mis primeras transmisiones de baseball fueron en territoria doble A, que eran torneos cuelices. Los Juegos Bolivarianos en 1981, la Copa Simón Bolívar en el 82, eventos internacionales los transmitíamos. No, simplemente cumplíamos con las exigencias de la empresa. Nos poníamos al día, pagábamos, y salíamos. Ese equipo, porque era un equipo, operadores y locutores, que salíamos a ese trabajo. Salíamos felices, estábamos haciendo lo que nos gustaba, ir a hacer una transmisión deportiva. Claro, o sea, teníamos que siempre saludar un escogio, que era la cárcel. La bendita línea telefónica. Eso no, se pagaba, se estaba pagado. Pagado previamente, tres días antes, pero siempre había un problema. Siempre había un problema a la salida de la transmisión. ¿Ven? La línea muerta. Los operadores saltaban de ese problema. Saltaban aquí, se interramaban allá. Y salíamos al aire, salíamos al aire. Lo hacían, no sé cómo lo hacían, pero lo hacían. Yo quiero pedir un aplauso para los operadores. Yo quiero pedirle a este, porque para mí fue muy importante. El 11 de agosto del 1984 fue saltado el Salón de la Fama del Baseball del Grande Fila, Luzza París. Hasta hoy. Hasta hoy es el único big league venezolano que ha recibido ese honor. Inmortal del Baseball. Vendrá el otro, estamos seguros. A los pocos días de que Luzza París regresó a Venezuela y llevó a Bacicimento, porque se radicó aquí en Bacicimento. Bueno, el Palacio Raviar lo recibió como un visitante de honor. Tuve yo la satisfacción del equipo que trabajábamos en un programa que llamábamos Pasión Deportiva, de tener al frente a Luis Aparicio para entrevistarlo. Lo hicimos. Lo entrevistamos y yo considero que ese ha sido uno de los visitantes de mayor rango, el mayor honor que se recibió en el Palacio de Luis Aparicio. Bueno, lo hicimos la entrevista a Luis Aparicio. Se llenó, la gente se detuvo, los cargos y desde el pasillo se llenó, la prensa escrita llegó a los contos de la foto, porque estaba olvidado a Luis Aparicio. Prácticamente, teníamos que darme, ofrecerle algo, a ese honorato municipal, a Luis Aparicio. Yo me hablé con el operador. El operador que tenía, buenísimo, se llamaba, no, se llamaba todavía, Simón de Jesús Linares. Yo le dije, yo le dije, Simón, hay que hacerle algo a Luis Aparicio, ¿qué le hacemos? Vamos a hacerle, vamos a hacerle un micro, le decimos un micro, un micro, un micro. Uno piensa, tres, cinco minutos máximo, no, está durando como diez, quince minutos. Y lo dice, y con Simón Linares, yo lo preparé en la noche en mi casa, a la siguiente día o mañana, antes del programa, no, aquí está, musicalizado, le he puesto defecto de sonido, todo esto, pero bueno, es una cinta magnetofónica. Y, Luis Aparicio, 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 Luis Aparicio. Escúchalo, y lo pongo, yo lo Simón, preste dio, salió el líquido y me apareció sentado allí, me apareció una persona muy parca ahí a hablar hay que darle duro para sacarle la palabra y él a su cabeza se empezó a escuchar, escuchaba desde el líquido finalmente me lo olvidó, se levantó de su silla, estaba la mesa entre él y yo y me extendió los brazos, me te agradezco hermano, me te agradezco le gustó, le gustó, un trabajo hecho en el Palacio de la Vida bueno, se lo llevó, le gustó, eso fue un momento para mí, grandioso yo no sé si no quisiera extenderme a mí, prepare algo, el maestro Martínez Vuelvo ya topó hablar un poco sobre cada emisora es importante, creo, ¿no? la diversa mía, en realidad, la quicimetro que dice música noticias ese grupo de voces buenas, que hacían noticias y de allí pues desde luego hay que mencionar a un señor que se llamó Otto Javier Navo y con él, bueno, los grandes programas aquí, Abraham Jiménez, por su recordar de vivir no voy a bajar por poder a mi programa, a ver, por ver, no es mejor este programa le dio muchas solicitaciones, de verdad que sí, porque tuvo una gran sintonía ya ya no estaba como locutor o sea, de guardia ya ese programa lo hizo como productor independiente bueno, yo estoy saliendo cosas juventud, imagínense ustedes hablar como era juventud y no hay más juventud, bueno marcó pauta dividió la audiencia en Martínez la gente joven se quedó con juventud pero también el programa de música un programa, yo no sé si ustedes alguna vez lo escucharon se llevó a la fiesta en la época pero había tantos buenos programas musicales que se llevó aquí Carlos Ricardo Sistema y su cultura y lo américa programas internacional programas para el mundo infantil, para los niños Pedro Sáenz a la frente y bueno, tantos tantos de me disculpan que no pueda mencionarlo a todos pero eso era dirigido por el maestro José Martínez Vuelvo cada programa tenía que pasar por el vito bueno de José Martínez cada programa a San Romero y Valdíos pero ya llegó ahora el vito bueno de Martínez Vuelvo y ya se ha salido también no ha ido nada con un programa monstruo el vito en ese término en el mejor sentido de la palabra ¡Gracias! 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 Gracias.